¿Qué es el curador? Puede tejer un discurso en una exposición y esto es lo que hizo Jorge Laferla, un amigo teórico y crítico del cine de aquí de Argentina que ha seguido mucho mi trabajo desde hace más o menos 20 años y hemos tenido con él una serie de intercambios muy fructíferos. Una de las decisiones que hay que tomar cuando se hace una exposición es darle un nombre. Nosotros le dimos vueltas a varios nombres y finalmente hubo uno que fue el nombre de un libro que yo saqué en el año 2011, Religión Catódica, que jugaba con un juego de sentido entre católico y catódico. Y porque finalmente tiene mucho que ver con gran parte de la esencia del discurso de la exposición, que es esa conexión entre religiosidad, medios de comunicación, teología, política. Y nos pareció que a pesar de que era el nombre del libro, finalmente podía relanzarse de nuevo dentro de otro contexto más expositivo que fue lo que decidimos finalmente hacer. Yo vengo trabajando en video más o menos desde finales de los ochentas, pero mi formación estuvo en un comienzo enfocada en el grabado. Es por eso que aquí se encuentran algunos grabados en metal, algunas serigrafías, algo de fotografía o una fotografía, pero el resto son fundamentalmente videos. Ya sea video monocanal, ya sean videos más instalados, más instalativos. Y parte también de mi trabajo que no está aquí expuesto, pues involucra el performance, involucra procesos de una teatralidad como expandida, donde el video también juega un papel muy importante. Los caminos me iban conduciendo a la necesidad de involucrar la imagen en movimiento, con las experiencias sonoras, con la espacialidad de las experiencias también expositivas. Y en ese sentido, pues el video reunía los requisitos que para mí eran indispensables, porque lo mío nunca fue ni tuve interés en la cinematografía, sino más bien en lo que se dio en llamar desde los años finales de los 60, 70, lo que se llamó el videoarte, es decir, que es el trabajo que hacen los artistas plásticos con el soporte video. El equipo de trabajo se complementó por después toda la parte de asistencia técnica, que vinieron especialmente para el montaje, y con una persona que es un asistente técnico, realizador, programador, es alguien que maneja muy bien todo lo que puede ser construcción de interfaces o programas para el ordenador, y que además es artista. Entonces a mí me pasó algo muy particular en relación con el montaje y con este equipo técnico que se usó para esta muestra, y es que cada obra fue trabajada desde un lugar inédito para lo que es el audiovisual, porque podríamos decir que hubo un montaje de cada imagen desde lo que es la edición o la preparación digital, especialmente para acá, que era lo que tardaron una cantidad de tiempo increíble durante esos 10 días, y es como que cada obra fue formateada, medida, calculada a nivel de efectos especiales, y todo lo que podría ser modificación de la imagen a través de programación, que es algo que no se ve a simple vista, si uno no vio en otros momentos de la obra de Restrepo, y que para mí es un concepto inédito, porque normalmente se trabaja con soportes cerrados, con un DVD, con un pendrive, la obra viaja y no se la toca, que está como muerta, como estática. Entonces acá es como que cada obra revivió, incluso obras que son muy antiguas, y que fueron reformuladas para acá, para el espacio de arte, y ahí es como que vi algo que podríamos vincularlo con una espografía, que sería una escopografía puntual, tecnológica, para lo que es cada una de estas imágenes técnicas y maquínicas, preparadas y reformuladas para el montaje en Buenos Aires. Este trabajo que hizo precisamente este artista y técnico, que es Juan Cortés, es una cosa inédita, porque en todas las muestras que he trabajado, que he visto, normalmente el material está terminado. El material es como que se vuelve a reeditar, pero no en su instancia monocanal, sino en su instancia de proyección en sala. Una de las particularidades que tiene la instalación, desde su definición misma, pero sobre todo desde su práctica, es que las obras tienen que dialogar con el espacio específico, de ahí que no hay un solo patrón y un estándar de obras, sino que tienen que dialogar, adaptarse, tener una cierta plasticidad para instalarse en los espacios, los espacios específicos. En ese sentido, pues en cada exposición uno encuentra dificultades nuevas, encuentra retos nuevos y en este espacio en particular, pues los retos eran enormes, por las propias particularidades del espacio, las dificultades del espacio. En ese sentido, entonces, uno rehace muchas veces muchas obras, en función de las cualidades del espacio, de la acústica, de la circulación del público, etc. Bueno, es la segunda muestra que yo trabajo con Planta Abierta, que a mí particularmente me interesa un montón en relación con estos autores y estos artistas, y particularmente con Restrepo. Creo que tiene que ver precisamente con una búsqueda de lo que puede ser una percepción de un espectador que va deambulando, consume cada obra y a su vez la va relacionando con las otras en el movimiento del cuerpo y de la mirada. Es la trayectoria del espectador, creo que es uno de los elementos más importantes en relación a poder precisamente, no solamente circunscribirse a eso que puede ser cada obra como tal, que son muy complejas y muy densas, sino el de estar permanentemente armando un montaje que ocurre únicamente en la cabeza de la persona que está recorriendo la muestra, en donde precisamente cada obra dialoga con la que está al lado, con la que está enfrente, con la que está en diagonal, y aparte es algo que se puede hacer únicamente en este espacio tan particular, donde además no es un cubo blanco, sino que hay columnas, hay vidrios, hay claraboyas, y a partir de ahí uno tiene que ir armando recorridos puntuales. El trabajo con el curador es importante cuando se establece ese diálogo de cuáles obras van en una exposición. En particular, en mi caso con Jorge Laferla, pues fue un trabajo, como estaba diciendo, de hace un año y medio, donde de muchos, muchos trabajos escogimos 12 piezas y es un trabajo también de renuncia, de renunciar a muchos trabajos que en algún momento dado pueden tener algún tipo de pertinencia, pero se renuncia a ciertas obras en función de un texto, en función de un criterio curatorial, en función de una cierta narrativa de exposición. La muestra gira alrededor de un concepto que me interesa mucho, es el concepto de lo teológico-político. Es un concepto que me parece que implica en dos direcciones cómo lo teológico afecta lo político, así no sea muy evidente, y cómo lo político afecta lo teológico también. Esto podría ser más evidente, digamos, en países que son más profundamente religiosos que otros y, sin embargo, esto afecta definitivamente y decididamente muchos aspectos de la vida política de un país laico, como puede ser Argentina. De hecho, yo creo que ese concepto es un concepto que puede aplicarse a muchos contextos diferentes, y no descarto, obviamente, que sea también muy local al mismo tiempo, que puede estar muy contextualizado a mi país, por ejemplo, pero seguramente desde ese punto de vista también todos estos materiales de archivos son materiales que permiten también una aproximación a problemas que podrían tener resonancias un poco más amplias que las locales. Yo creo que no hay escritos porque hay otro tipo de textos, que son las imágenes, las imágenes que provienen de diferentes máquinas, como el grabado, como el video, como la máquina fotográfica. Podríamos decir que hay pequeñísimos textos, que es el de la entrada a versiones 1 sobre el purgatorio con la frase de Dante, que es muy elocuente e introductoria de la experiencia que uno tiene ahí adentro. Está el texto de Vendo un dibujo de Dios, que es un afiche hecho por otra persona en donde uno tiende a leer. Y después no olvidemos que hay una cantidad muy grande de textos en caracteres chinos, que somos pocos los que los podemos leer, pero que hay toda una propedeutica precisamente con lo que puede implicar la evangelización, creer en Dios, hacer ejercicios espirituales, que son muy emblemáticos. Y para la gente que lamentablemente no estudió chino, queda el carácter de imagen que está vinculado con el ideograma. Entonces hay como trazos que precisamente no se basan en la lectura, en la tipografía, pero que nos vinculan a otro tipo de textos. Creo que ahí la muestra se vuelve más interesante y más compleja, porque tengo que armar yo mis propias interpretaciones, que no son explicativas, no son introductorias. Y más allá de que cada obra tiene una historia muy compleja, creo que se le da también al espectador un lugar de percepción y de comprensión que es muy abierto. Hay algunas piezas que se van resolviendo durante el tiempo. Digamos que en esta pieza yo había encontrado estos grabados de misioneros jesuitas en China hace ya bastantes años. Me interesaban enormemente desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista de la transposición de los lenguajes visuales, de las apropiaciones de los lenguajes visuales, pero también había hecho trabajos sobre las misiones de Paraguay, de Brasil, de Argentina, de las ciudades de Dios jesuíticas. Pero nunca pensé que con esos grabados en particular iba a generar algún tipo de obra. Fue cuando vi en los Juegos Olímpicos pasados una de las figuras de la gimnasia olímpica que se llama el Cristo, que es una figura hecha en los anillos, donde pensé que había una conexión ahí interesante cuando involucraba a un gimnasta chino que hacía la forma, la figura del Cristo y que me permitía de alguna manera también hacer una transposición histórica, una transposición temporal entre estos grabados del siglo XVII y esta obra mucho más reciente de los Juegos Olímpicos. Y ese tipo de transposición, digamos, violenta, de sentido, de temporalidades, es un ejercicio que particularmente me gusta mucho ejecutarlo, como romper la linealidad histórica, establecer unas conexiones anacrónicas, atemporales, en busca del sentido o provocando algún tipo de sentido. Purgatorio 1 es una instalación que se hace in situ, es decir, que se adapta directamente al espacio. En este caso tenía una pared de 9 metros por 3 metros que se recubren de grabados en madera y sobre estos grabados en madera se proyecta el video. Una de las necesidades de esta instalación es aislarlo acústicamente y también aislarlo lumínicamente. Entonces, por eso fue necesario cerrar ese espacio. Y esta es una pieza que se ha presentado dos veces solamente y ha sido completamente diferente una de la otra. Esto también, en términos instalativos, es una de las cosas más interesantes como artista, creo, de resolver problemas nuevos, resolver dificultades nuevas y lograr en la medida lo posible una obra contundente. Por otro lado, esa obra también explora algo que me interesa mucho y es la mezcla de soportes, algunos muy, muy viejos, como puede ser el grabado en madera, con algo mucho más contemporáneo como puede ser el video. Pero, de alguna manera, hay unas conexiones entre ellas, entre los dos medios, unas conexiones desde el punto de vista gráfico-visual, pero también desde el punto de vista de una historia de los medios, de una historia de los medios de reproducción técnica. Economía es una obra particularmente importante para mí en varios sentidos. Por un lado, porque es una obra en la que invertí 13 años, empezó en el 2000 y terminó en el 2013, y es un trabajo fundamentalmente de archivo y de organización de este archivo. El archivo se va organizando en dos facciones, una iconófila y una iconoclasta, y generalmente se muestra en un ambiente donde puedan confrontarse las dos pantallas. Y se me ocurrió para este lugar que podría darle un cierto carácter un poco más de oficina, un poco más de cierto tipo de estética de los espacios burocráticos que conocemos. Y casualmente se dio que podía dialogar con esta obra que había seleccionado el curador. Nunca antes habían dialogado juntas, y por ese lado, pues es también parte del interés de arriesgar unas ciertas puestas en escena cuando uno expone en lugares donde nunca se ha mostrado la obra. Entonces, vamos a ver qué tipo de diálogo se produce, no lo sé a priori. El hecho es que las facilidades que había en el lugar son facilidades que de alguna manera hay que incorporar y hay que arriesgar también en términos de lograr una instalación. En relación a lo que puede ser la ubicación de variación sobre el purgatorio número 3, yo me acuerdo perfecto que fue una idea puntual por empezar de María Teresa Constantini, del equipo, por empezar de mudar economía de ahí porque no iba a funcionar. Y ahí fue donde se empezó a considerar obras que tengan una especie de atractivo mayor por la imagen, por lo confuso de la imagen, por la superposición de imágenes. Y yo creo que se dudó entre Video Verónica y esta variación sobre el purgatorio número 3. Y creo que también fue otro hallazgo, ¿verdad? Porque, nada, otra obra que podríamos decir está vinculada con este concept site-specific que es subir las escaleras, encontrarte con los vidrios, encontrarte con vidrios de frente o en un entorno que es un cubo transparente de vidrio y a la izquierda hay una obra donde hay vidrio y ese vidrio a su vez es interesante porque uno lo ve sectorizado precisamente por la entrada, por el otro vidrio, por la proyección de atrás. Entonces hay algo que es como confuso. Hay figuras que son como pequeños ídolos, que son como pequeñas esculturas religiosas que fueron filmadas en su momento en Colombia y que ahora pertenecen a un acervo. Entonces a partir de ahí creo que hay algo que te introduce al tema puntual de la iconografía religiosa por las imágenes, por el video, por el vidrio y obviamente el vidrio templado también dialoga mucho con esta vitrofusión, con lo que puede ser el vitro, cómo usa la iglesia todo este tipo de imágenes y que a su vez podría responder a un discurso que nosotros lo vinculamos mucho con San Ignacio de Loyola, que es medito y me concentro a partir de imágenes y no tanto a través del rezo. Santo Job es una obra procesual, es una obra que se transforma en el tiempo, comienza en este estadio donde los gusanos están en etapa de crecimiento, luego los gusanos se van a convertir en capullos y posteriormente en mariposas, las mariposas viven apenas 24 horas y luego perecen. Normalmente debería continuar el ciclo a partir de los huevos de las mariposas y volver a encubar los huevos, pero por supuesto esto nos llevaría al infinito y no es realmente mi interés. Mi interés más bien es establecer esta metáfora entre vida y muerte, muerte y vida, a partir de una figura legendaria de la lucha libre en América Latina, sobre todo México, Centroamérica, que se llama el Santo. Justamente siempre me interesó muchísimo que un luchador se hiciera llamar a sí mismo el Santo, y de hecho no solamente es un santo, sino además es una especie de héroe, de paladín, de la justicia. Entonces me parecía que era una metáfora interesante, además de la figura de Job, que es aquel que soporta todas las maldiciones y todas las desgracias que Dios le envía de manera paciente. Entonces nuestro Job acá está pacientemente soportando todo este asedio de las plagas, en este caso de los gusanos de seda. Y la obra pues sí va a terminar cuando las mariposas mueran y va a terminar simplemente el día que cerremos la exposición. Esta es una obra muy exigente desde muchos puntos de vista, necesita mucho cuidado, en este caso tuvimos la fortuna de contar con asistencia técnica de una bióloga de la Universidad de Buenos Aires, y más el equipo que ha sido realmente fundamental para el cuidado de las larvas. Este trabajo empezó hace 20 días, no solamente empezó con la apertura de la exposición, sino ha habido todo un trabajo de crianza de estos animalitos, y terminará en el momento en que nazcan las mariposas, es decir, la alimentación termina cuando se convierte en los capullos, pero el cuidado de la obra es un cuidado permanente que hay que estar muy pendiente, lo que también implica de una manera muy gratificante como una cierta convivencia con una obra, una obra que se transforma, que transmuta, que de alguna manera está viva, que es lábil, que es mortal también. El espectador que uno piensa para la muestra de Restrepo en esta muestra específica de Buenos Aires, que es muy diferente a otras grandes muestras que él tuvo en Colombia y en otros lados, es en primer lugar respetar mucho el gusto de la gente en relación a que se pueda detener o no en una obra y que le puede gustar o no. Tanto la persona que goza de una obra como la que le molesta o no le gusta, entendieron la obra. Entonces a partir de eso que hay un lugar muy amplio, porque no se la fuerza un recorrido fijo, porque prácticamente no hay indicaciones explicativas, entonces deja mucho que la gente se mueva y perciba. De hecho, en las proyecciones en sala, sumando las dos obras monocanales de economía, yo tendría que estar acá aproximadamente por lo menos tres horas. Entonces creo que en general, como pasa en todas las muestras, se verifica un público que es más volátil, un público que vuelve por el montaje a revisitar algunas obras, e incluso varias veces me he encontrado con gente que vuelve a la muestra. Yo siempre he pensado que lo que uno hace realmente no tiene un blanco definido, ni tiene una misión definida, ni tiene, digamos, como una manera de interpretar única. En eso el juego de las intersubjetividades sigue siendo algo prioritario y fundamental. Entonces yo diría, como decía bellamente Borges, aquí lo que se trata es de lanzar una flecha en la oscuridad. No sabes para dónde va, no sabes si da en el blanco, probablemente dará en algunos blancos, probablemente encontrará también mucho vacío y mucha indiferencia, cosa que no es grave. Gracias por ver el video.